...con otro tema que está manejando nuestro compañero Camilo Romero y tiene que ver con la movilidad de los ciclomotores porque hay una restricción en varios puntos unas medidas, una reglamentación para las personas que conducen estos vehículos y la idea es que cumplan con toda esta normatividad Adelante Camilo Lina, Aníbal y televidentes precisamente a esta hora nos encontramos con la Secretaría de Movilidad de Yanira Ávila quien entregará detalles a todas esas personas que utilizan esos ciclomotores y que transitan en diferentes vías de Bogotá Secretaria, muy buenos días esas personas cuéntenle sobre esa resolución que expidió la Secretaría de Movilidad Bueno, muy buenos días la resolución es la 3.7609 de la Secretaría de Movilidad que se deriva del cumplimiento de la resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte lo que damos es una organización frente al tránsito de ciertos vehículos en la ciudad especialmente ciclomotores que están circulando en Bogotá los vehículos que no cumplen las condiciones definidas en esta resolución pues obviamente no deberán estar circulando en nuestra ciudad y serán objeto de imposición de comparendo y movilización y los ciclomotores o motociclos que estén en circulación deben cumplir las exigencias de la resolución 160 eso quiere decir que reforzamos nuestros operativos especialmente en corredores troncales, preferenciales, ciclorrutas, aceras, andenes y ciclovías dominicales estamos enfatizando estos puntos y procederemos a hacer un control pues mucho más certero precisamente sobre eso Secretaría hay personas que preguntan de motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos que se utilizan también para transitar ¿estos entran dentro de esa regulación? todos los vehículos que están en la resolución 160 son objeto de control y los vehículos que se asimilan y no cumplen estas condiciones pues obviamente no deberán estar circulando en la ciudad recordemos que la resolución define una condición de vehículos como ciclomotores ciclomotores los que son menores a 50 centímetros cúbicos o menores a 4 kilovatts cuando son eléctricos entonces y hay una serie de condiciones que deben cumplirse frente a registros, licenciamientos, condiciones de circulación los ciclomotores que no cumplen estas condiciones son objeto de imposición de comparendo y hasta inmovilización de los vehículos y los obviamente que están fuera y no se adecúan a estas definiciones también son objeto de control precisamente sobre eso Secretaría, operativos y multas ¿cuántos llegarían a pagar las personas que se hayan encontrado utilizando estos ciclomotores? bueno, adelantaremos los operativos en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito los agentes civiles, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional nos enfatizaremos en corredores troncales, preferenciales, andenes, aceras, ciclorrutas y ciclovías las personas que sean objeto de imposición de comparendo están expuestas a pagar desde 500 mil pesos hasta un millón de pesos y objeto de inmovilización de vehículo perfecto Secretaria, recordarle a toda la ciudadanía que esta restricción también entra para vías troncales es decir, vías importantes como la NQS, la Avenida de las Américas, entre otras vías de Bogotá por ahora solo la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias Somos City TV